Una de las cosas buenas que realmente me han asombrado, porque yo personalmente creía que había perdido la capacidad de asombro hacía rato, porque ya nada me impresionaba, es el Alexa. El Alexa, esta cosita que inventaron los señores de Amazon, es un parlante. Como ustedes pueden ver acá hay dos, uno chiquitito, plano, que no sirve para nada, y el grande, que sí sirve. El grande es el que hay que traer, el otro no sirve absolutamente para nada, vale 30 dólares, pero hay que enchufarlo a un equipo música, ya no es lo mismo. En cambio, el grande, que traje yo, que también hoy día, como ya está saliendo la nueva versión, entonces ya están vendiéndose usados y están vendiéndose los recondicionados, los refurbished por los mismos señores de Amazon, o sea, llega a nuevas cajas y a la casa. No es tan barato, no es caro, pero este parlantito solamente funciona en inglés, el primer obstáculo que tenemos, cuando sea en castellano va a ser tremendamente masivo, pero están hoy día perfeccionándolo todo esto en inglés. Y el Alexa usted lo instala, lo enchufa, se conecta a la red Wi-Fi de su casa, baja una aplicación, lo conecta y listo, saca. Hasta ahí nomás llegamos. Luego, le hablo un poquitito para que se acostumbre a su voz. Se llama Alexa porque, ¿cuándo usted va a decir adentro de la casa Alexa? Nunca, si dijera verde, estaría prendiéndose todo el día y pensando en este computadorcito, pero ¿cómo se llama Alexa? No. Entonces, cada vez que usted dice Alexa, se prende una lucecita con el robot de perdido el espacio, quiere decir que está esperando, es como un Siri, como el Siri del iPhone para su casa. ¿Para qué sirve? Para un montón de cosas. ¿Para qué lo uso? Para una sola. Porque, por ejemplo, puedo configurar con el calendario y decirle Alexa, dame la agenda de mañana y le da la agenda. Si ya estilando bien, en fin, y tiene mucha hora, hombre, desocupada para instalarle cosas, le puede cargar que con el calendario, tengo una reunión mañana a las 9, como sabe obviamente dónde usted vive, le empieza a decir antes, es hora que salga porque el taco, según el Waze, o según el mapa de Google, le indica que tiene que salir para llegar al destino a la reunión a tiempo. La más sencilla, sin configurar nada, está relacionado esto con el Amazon Music, que es cartellano, es un Spotify de Amazon. Entonces, llega gente a la casa, van unos amigos míos, y el fanático de la música rock de los 70. ¿Qué le pongo a este? Si se las sabe de todas. Entonces, uno le dice, Alexa, play music rock. Lee esto y empieza solo a sonar. O, 70's rock. Y empieza a buscar en el Amazon, empieza a buscar todos los discos que hay, y empieza a sonar hasta que uno le diga, Alexa, stop. Y ahí para. Le puede preguntar a la Alexa por la temperatura, tiene que explicar que está en Santiago de Chile, el weather en Santiago de Chile, y ahí va, busca y se la dice, pero no se va para nada porque la dicen Fahrenheit. Pero el ideal, la música. O, usted no quiere que le hable nadie, Alexa, play piano. Y empieza a tocar el piano. Alexa, play Raúl, Di Blasio. Está Di Blasio. Está lo que se le ocurre en música. O simplemente puede ir y decir que le ponga una música de relax, o que le ponga también una música con sonidos de la naturaleza, y salen pajaritos y el agüita corriendo y toda la cosa. O quiero rock de los 80, o lo que sea. Está todo, absolutamente todo. Entonces usted invita a gente a su casa, pone este parlantito que es de este puerto, en el rincón lo enchufa, y de repente cuando están todos hablando cualquier cosa, Alexa, play, o sea, Genesis. Y solo empieza a sonar Genesis hasta que se acaban los temas de Genesis, o hasta que usted le diga, Alexa, stop, y vamos con otra cosa. Entonces ahí es como divertido, porque nos falta decir, oye, ¿por qué no pones tal cosa? Entonces, Alexa, y así está. Realmente espectacular, ciento y tantos dólares el Alexa, pero como dije, el grande, porque el chiquitito es lo mismo, pero tiene que ir conectado a un equipo música. Entonces se acabó toda la gracia del Wi-Fi, todo el otro, lo se enchufa y lo enchufa, lo llevo para allá, lo llevo para acá. Donde haya Wi-Fi, lo detecta y empieza a funcionar perfectamente. También, él apta una aplicación, el Alexa, para su dispositivo móvil, para el teléfono castellano, en la cual sale todo lo que usted ha escuchado, todas las canciones, absolutamente todo, y también le sirve para buscar, porque una de esas, ¿cómo se llama ese tema? No me acuerdo. Entonces usted va y busca Alexa de Amazon, realmente bueno y absolutamente recomendable. Como dije, sí, el grande. ¡Gracias!